La cantautora aboricua, Cani García, tuvo un reencuentro con sus seguidores en la República Dominicana. Nuestro compañero y editor de espectáculos, Samir Saba, estuvo allí y nos amplía. Veamos. Este fin de semana, República Dominicana vivió un nuevo concierto de una artista internacional muy querida en el país. Se trata de Cani García, la cantautora puertorriqueña. El show se llevó a cabo este sábado en el Hard Rock Café Santo Domingo. Contó con la contraparte local de Chiara Franco, una solista dominicana que está buscando su propio camino en la escena artística con un repertorio de temas de su autoría. A las 10.22 de la noche llegó el momento esperado. Cani García hizo su entrada a escena de la mano de uno de sus nuevos temas. Se recuerda que el artista está promocionando su nuevo disco titulado Limonada. Cani, quien además compone para otros artistas, hizo un recorrido por sus principales éxitos durante aproximadamente dos horas de show, ante un escenario repleto de gente y un público que estaba muy emocionado con cada una de sus canciones y que la acompañó a cantar al unísono. Sin duda, Cani García es una de las artistas latinoamericanas más queridas por el público dominicano, pues cada una de sus presentaciones aquí cuenta con el respaldo masivo de sus seguidores locales. Samir Saba, NCDN.